Pon sus manos un clasante Si se sabe en este canto, cántelo conmigo Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Alabaré a, alabaré a Alabaré a mi Señor El Señor es mi pastor Y nada me faltará Alabaré a, alabaré a Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Alabaré a, alabaré a Alabaré a mi Señor El Señor es mi pastor Y nada me faltará Alabaré a, alabaré a, alabaré a Alabaré a mi Señor El que trajo su jubileo Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Alabaré a, alabaré a, alabaré a, alabaré a mi Señor El Señor es mi pastor Alabaré a, alabaré a mi Señor Alabaré a, alabaré a mi Señor Que vencer Hasta aquí nos ayudó Jehová Vamos Que vencer Que vencer Boca de, alabaré a, alabaré a, alabaré a, alabaré a mi Señor Alabaré a, alabaré a, alabaré a, alabaré a, alabaré a mi Señor Que vencer Que vencer Que vencer Que vencer Hasta aquí nos ayudó Jehová Come on Que vencer Que vencer Que vencer Roca de ayudas Jehová Esa melodía Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ebeneser, Ebeneser, roca de ayuda es Jehová! ¡Suscríbete al canal! ¡Ebeneser, Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Jehová! ¡Ebeneser, Ebeneser, roca de ayuda es Jehová!